33 minutos van de las 4 de la tarde, Telefunken al 101.7, mañana es el sorteo. Les comentaba recién que había llegado un mail al programa. Un mail... Sincero. Un mail lapidario. Dice lo siguiente. Hola Peti, ¿por qué los tipos son tan hijos de...? Estuve saliendo con uno por 5 años. Presten atención a todo lo que es el mail, lo voy a leer completo. Vamos a tratar de comunicarnos con la chica y después vienen dos opciones rapidito sobre esto. Hola Peti, ¿por qué los tipos son tan hijos de...? Estuve saliendo con uno por 5 años. Él estaba casado. Desde el comienzo de la relación fui clara. Le dije que podíamos divertirnos y pasarla bien, sin complicaciones. Solo le pedí que no me lastimara. Nunca lo molesté cuando estaba en la casa con la mujer. Le cumplí varias fantasías que tenía y... Que con ella no podía lograr. Entre ellas, estar conmigo... Conmigo y con su mujer a la vez... ¡Ay, Dios mío! Hizo que estuviera... No... ¿Cómo? Hizo que estuviera con la mujer y con... ¿Qué? Pero... Pero el muy... Sí. Pero al muy... Le importó un carajo todo lo que fue nuestra historia y me hizo pelota. ¿Qué? Y ni siquiera fue capaz de dar la cara. ¿Qué? ¿Por qué son así los tipos? ¿Por qué te cagan la vida? Pero no sabemos qué le hizo. ¿Qué? ¡Ay, la pucha! A ver, saliste cinco años con un tipo casado, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué reglas hay ahí? No hay reglas. ¿Sí hay reglas? Sí. No. Código, sí. Vamos a llamar a esta chica. Atención. ¿Digo el nombre? No. Ah, bien. Llamémosla, a ver. A ver si atiende. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no me dejan decir el nombre. A ver. Suena. ¿Hola? Hola, Margarita. Hola, Peti. ¿Cómo andás? ¿Estás muy enojada? La verdad que sí. Estoy furiosa. Con todos lo son. Son todos iguales. Vos no podés generalizar. Me estás metiendo a mí también en la bolsa. Y bueno, pero la mayoría son así, malparidos todos. Con perdón de las mamás. Pero, ¿qué te hizo este? ¿Qué te hizo? A ver, salías con un tipo casado durante cinco años. La regla, vos cumpliste con lo que habías prometido. No te metiste en su vida de casado, ni en su matrimonio, ¿no? No, yo te cuento cómo fueron las cosas. Para un momento. Antes, quiero aclarar algo. Atención. Vos pusiste en el mail, o yo entendí mal, que le cumpliste la fantasía a este hombre casado con el que saliste, de estar contigo, que sos o eras su amante, y con la mujer a la vez. Exacto. Pará, pará. ¿Qué le dijo a él? Conseguí una chica para estar... La historia es fácil. Él hacía tiempo que le venía insistiendo, y ella es muy cerrada. Ella es muy cerrada. Sí, no quería nada con nada. Sí. Y yo empecé a tirarle un par de ideas. Porque en realidad a mí me divertía la idea. Sí, de estar con otra... No solo con otra mujer, sino de estar con la esposa. De tu amante. Podría ser peligroso. Peligrosísimo, ¿eh? Atención. Sí, sí, puede ser. O sea, para mí no lo fue. Bien. Es que le empecé a tirar un par de ideas. ¿Una vez sola estuvieron? No, varias veces. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Pero ¿y no se generaba entre ustedes una química? ¿La mujer no se daba cuenta que había algo entre...? Sabés que ella un par de veces me tiró indirecta, o como que tiraba de verdad, de mentira a verdad. Y como yo sabía por lo lado que venía, entonces se la sacaba al corno, como bien dicen. Y vos también estuviste con ella, digamos, en algún momento de las noches que pasaron juntos. Sí. ¿Fue tu primera vez con una mujer? Sí. ¿También eso? ¿Qué? ¿Te atrapó? No. No, al principio me hacía un poco, me daba un poco de morbo, pero después que lo probé dije no. No me interesaría probarlo, porque no, no fue nada interesante. ¿Y algunas cosas que has hecho en esas noches las has hecho tratando de dañarla a ella? Bueno, basándonos en el morbo. Atención. Dañarla emocionalmente, ¿no? Sí. Puede ser, sí, porque había cosas que a ella no le gustaban, y a mí sí. Se las hacía con más ganas para que ella se hiciera más. ¿Qué entrega? Y lo logré. Y lo logré. ¡Hala, pucha! Ese y lo logré. ¡Ay, ay, ay! Había cosas que a ella no le gustaba que le hicieras, y a vos sí, y vos dijiste, ¿no te gusta? Yo te la voy a hacer bien. Quiero entregar. Sí. ¿Y el otro miraba mientras? Y un poco sí, y nada, después de mirar un rato, participaba. ¡A la cancha, vamos! Margarita, esto es tremendo. ¿Y por qué decís que te hizo pelota? Si sabías que una relación con un tipo casado iba a terminar en algún momento, tiene, digamos, una fecha de término, ¿no? Sí, pero, sí, pero nuestro acuerdo era otro. Cuando empezamos a salir, yo le dije, mira, yo no te molesto, a mí no me interesa molestarte, no me interesa, o sea, darte problemas, para nada. Sí, muy bien. Mi idea es divertirme, me gustaba él, yo le gustaba, listo. Bien, ok. Al principio, al principio, como se soli, vamos a salir un tiempo. Bueno, después perduró en el tiempo y seguimos cinco años. Porque tenían buena química sexual. Sí, y yo me enamoré, me enamoré de él. Y aunque estaba enamorada, yo aceptaba que él estuviera casado, a mí no me molestaba, porque cuando yo lo tenía para mí... Entonces no estabas enamorada. Sí, yo estaba enamorada. Pelotuda. ¿Estaba enamorada? No. No. Estaba enamorada. Pero cómo te podés enamorar de... Pero si no estuviera enamorada, no me hubiera dolido lo que me hice. Está caliente. Atención. ¿Qué te hizo, Margarita? Bien, te decía que... Atención. Nosotros acordamos una cosa cuando comenzamos a salir. Sí. Pasemos el... No me lastimes, no me lastimes, yo no te molesto, o sea, hasta que dure. El día que no quieras estar más conmigo, siempre te lo digo. Veníte y me decís, mirá, Solanita, yo no quiero estar más contigo. La pasamos bien, todo árbol, pero no nos vamos a ver más. Y listo, tan sencillo como es. Ajá. Él fue, a ver, como que él se escondió como una rata y no dio más la cara, ¿me entendés? ¿Qué? A ver, vos lo que estás queriendo decir es que lo que te hizo fue terminar la relación sin previo aviso. No, no, pero aparte de eso, otras cosas más. Otras cosas más. Atención. Yo para él siempre estuve, siempre estuve disponible, no solamente para el sexo, ¿me entendés? Porque yo con él me podía sentar a charlar, a tomar mate. De pronto él me contaba algún problema que tenía, yo por ahí le tiraba algún consejo o algo, trataba de bajarlo a tierra un poco cuando estaba medio loco, ¿sí? Sí. Y esas cosas también son importantes, no era solamente él. Yo para él siempre estaba, él para mí nunca estaba, ni siquiera para escucharme cuando yo me sentía mal o cuando yo tenía problemas. Bueno, el tipo era casado. Bueno, pero si yo te brindo eso a vos, ¿por qué vos no podés brindármelo a mí? Más o menos que estés casado. ¿Qué edad tenés, Margarita, más o menos? ¿Eh? Eh... Menos 40 y más de 3. Bien. ¿Y él? Él más de 40. ¡Hala, pucha! ¿Y qué pasa, Margarita? ¿Por qué estás tan enojada? Y estoy enojada porque él no cumplió con su parte. Él, al final de nuestra relación, en los últimos meses, él me trató como si yo fuera una trola que le paga, te va y ni si te viva ni me acuerdo. Eso es lo que a mí me molesta. ¡Ay, Dios mío! Porque yo nunca fui así. Yo si hubiera sido otra, si hubiera sido como él fue conmigo, hubiera hecho lo mismo, me hubiera sacado las ganas con él dos, tres veces, cuatro, ¿me entendés? Y le hubiera dicho sí, chau, por tu lado. Pero yo no soy así. ¿Durante cinco años estuviste de novia con un tipo casado? No, no éramos novios. Teníamos una buena relación. Una relación de amantes. Una relación abierta. ¿Te molesta que diga amantes? No, no me molesta. ¿Estuviste también saliendo con otros tipos a la vez que salías con él? ¿O le fuiste fiel a este hombre? No, no estuve saliendo con nadie más porque no conocían a nadie más, no por el hecho de serlo fiel. Si hubiera conocido una persona que valiera la pena, soltero, obviamente, y que me brindara el compañerismo, el cariño, y todas esas cosas que una mujer necesita, le hubiera dicho, chau, que vaya bien. ¿Vos pensás, Margarita, que perdiste años de tu vida con él? Sí, y se lo dije a él. Bueno, pero al salir con un tipo casado ya sabías que ibas a estar perdiendo años de tu vida. Si vos lo que querías era tener una relación estable con él. No, pero yo, a ver, si vos me entendés, yo sabía muy bien que él era un tipo casado y que no me iba a brindar una relación estable. Yo no buscaba eso con él. Pero yo sí buscaba que él fuera conmigo de la misma forma que yo era con él. Pero las personas somos diferentes. Yo no le mentía. Él a mí me venía cagando a mentiras. Yo con él, yo a él lo trataba bien en todo sentido, ¿me entendés? Él hacía cosas que me lastimaban y yo se las decía y él me decía voy a cambiar y no cambiaba un carajo. Y esas cosas se lastiman. Cuando vos sos... A ver, yo no soy una santa, pero si yo te brindo a vos un montón de cosas... Ya nos dimos cuenta. Bueno, ¿quién no se entiende a los hombres? Si una mujer es una santa, no la quieren. Si es una santa, la caga la guampa porque es una santa. ¿Quién no comprende? ¿Cómo? ¿Te dolió que te dejara? No, me dolió que me lastimara y me dolió que no cumpliera nuestro pacto. Pero el pacto ¿cuál era? Y ahora lo único que él sabe decir es perdón, perdón, tec, 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 no le voy a volver a hacer, no le voy a volver a hacer, pero ya lo hiciste y me recontra cagaste y me recontra lastimaste. Eso no tiene vuelta atrás. ¿Cuánto hace que no se ven, Margarita, no se ven más? No, no nos vemos más. Él me ha mandado mensajes y yo cada vez que él me escribe yo lo recontra, cago a peteada porque... ¿Cuál es que tampoco hace? Margarita. Cinco años de amante con un tipo casado y estás molesta porque él no cumplió con su parte del pacto. Sí, no era tan... Tampoco le pedí tanto. No le pedí, necesito que vengas a verme tres horas por día. No, nada, simplemente le pedí no me lastimes. Simplemente, nada más. Pero, ¿por qué te lastimó? ¿Y a vos qué te parece? A ver. Si vos estás saliendo con una persona... Casado. Casada. Poné, vos sos un tipo casado y estás saliendo con una chica. Sí. La chica sabe dónde trabaja tu mujer y nunca en la vida fue capaz de asomarse a decirle yo no con tu marido. La chica se conoce con tu mujer y ni siquiera le tira una indirecta de decirle yo conozco a tu marido. Bueno, intimaste con la mujer también. Sí. ¿Qué te parece? También. También. ¿Qué te parece? También. Y yo en ese momento pude haber tirado una mínima indirecta y le cagaba todo y no lo hice. Pero, ¿en qué sentís que te falló él? ¿A mí no me queda... ¿A usted le queda claro eso? No. A mí no me queda claro en qué te falló. ¿Cómo que en qué me falló? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué es...? A ver, ¿cómo te explico para que me entienda? Si yo... Yo cuando salí con él, empezó a salir con él. Sí. Hicimos determinadas reglas porque él las rompió. No era más fácil, decime, no era más fácil venir y decirme, mira, hasta acá llegamos antes de que ponerse con pavadas y esconderse, ¿me entendés? y hacerte la víctima de que yo era la mala y que yo no lo entiendo. O sea, ¿qué tengo que entender? ¿No es un hijo de puta que me tomaste el pelo? Usted está mal de la cabeza. Margarita, ¿volverías a salir con un tipo casado? No, ni en pedo. No, no, no. No, no lo comprobé. Los tipos casados son para complicarse la cabeza porque si yo no era la complicada el complicado... Atención con esta frase, esto es importante. Adelante, repítalo, por favor. ¿Qué fue lo que te dice? Los tipos casados son complicados. Son complicados, son para complicarse la cabeza. Exacto, porque por más que vos seas una mina que tenga la mente reabierta y que te digas, mirá, no me importa que si estás sábado nos vemos una vez por mes, una vez por semana, no me importa, nos vemos, nos pasamos bien, te vas para tu casa, yo no te puedo. A los tipos tampoco a los tipos. Margarita, ¿vos querés que la gente opine de esto? Atención. No, o sea, todo el mundo lo va a justificar porque van a decir que se te jodan con un tipo casado. Eso es más que obvio. A él me van a chifar qué capo el tipo. Es así. Vos mismo lo estás pensando. Estás diciendo que es una pelotuda y el tipo es un genio. No, yo no dije eso. Más o menos, entendí. No hace falta que... Y yo no dije, no, nunca diría que el tipo es un genio si hace una cosa así. Margarita, vamos a hablar de vos luego de la entrevista. Tremendo Margarita. Le pusimos Margarita para no decir su nombre verdadero que es otro. Nos vamos a la pausa. Ya está Richard Reed en el estudio. En instantes. Richard Reed en malos pensamientos. Al 2400 8235 Es insoportable cuando... Es insoportable cuando... Seguí la frase al 2400 8235 Pero...